Después de tres años de estar clausurado por no cumplir con los protocolos de seguridad, hoy el Parque Recreativo Infantil de Agua Centenario vuelve a recuperar su imagen y a captar una buena afluencia turística con los respectivos lineamientos de seguridad. En esta temporada de Semana Santa, fíjate que sí nos llegó mucha gente. Si bien nos llegó gente que nos visita más que nada del Estado de México y de lo que es Estados Unidos, por lo que a su alrededor hay muchos hoteles y ya pues de ahí pues vienen y ya vienen a conocer el parque, a relajarse. Giovanni, me comentabas que prácticamente recuperaron ustedes la afluencia turística después de tres años de estar clausurados. Así es, poco a poco hemos trabajado de la mano con los compañeros, nosotros pertenecemos a la coordinación de espacios públicos, entonces como equipo hemos sabido sacar adelante todas las actividades para que este parque sea más atractivo y volvamos a atraer toda esa gente que en algún momento se retiró por el hecho de que estuvo clausurado. Y es que este parque, ubicado en la calle Manuel Sabino Crespo, a escasos metros del corazón de la ciudad, que se inauguró en el año 2010, abrió sus puertas nuevamente en el 2016, luego de que en marzo del 2013 fue clausurado por autoridades de protección civil con el fin de aislar este espacio público de las cisternas de agua potable, cercanas y dependientes de los servicios de agua potable y alcantarillados de Oaxaca. Teníamos un área en donde está una cisterna de agua, arriba de esa cisterna estaban unos juegos infantiles, entonces lo que hicimos fue quitarlos y encerrar esa área para que ya no corriéramos el riesgo de tener algún accidente, entonces ya teniendo todo bajo los parámetros de protección civil se volvió a reabrir otra vez. Hoy, este espacio recreativo de más de 300 metros cuadrados cuenta con una gran cantidad de árboles frutales, que robustecen la imagen recreativa de los visitantes, quienes podrán disfrutar de juegos infantiles como columpios, sube y baja, la tela araña y tres mini tirolesas. Además de estas diversas actividades implementadas por la coordinación de espacios públicos, como talleres de teatro, biblioteca al aire libre, bordado y tejido, mismas que son totalmente gratuitas y que tienen como finalidad impulsar la sana convivencia familiar y social. El parque cuenta con un área de juegos para los niños que llegan a él, tenemos tres tirolesas, tenemos dos sub y baja, columpios y todo esto, que también llama mucho la atención para los niños. El parque está a unos cuantos metros, se podría decir, o cuadras de acá del centro histórico. Este parque recreativo infantil del agua tiene un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo. En cuanto a los lineamientos de seguridad, MDM Televisión buscó al actual Coordinador de Protección Civil del Estado, Eleodoro Díaz Escárraga, para que nos diera su punto de vista sobre la clausura que tuvo este lugar. ¿Qué derivaron estas clausuras? Bueno, básicamente ya tiene ocho años de que esto sucedió, correspondió a otra administración. Yo lo que señalaría son dos cosas. Primero, les pedimos a estas instalaciones que tengan su programa interno de protección civil. Y si hay alguna queja, nosotros estamos obligados a intervenir y hacer las verificaciones correspondientes. Debo suponer, porque no tengo el expediente en la mano, que se debió a que no ofrecía las condiciones o no observaba las medidas de seguridad o no tenían estos programas internos de protección civil. Por lo que se debe clausurar. No se establece tiempo, se establecen determinadas obligaciones que deben de cumplir. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MDM Televisión, Deimo Sánchez. Gracias. Gracias.